Una vez más Diego Boneta y Camila Sodi vuelven a hacer noticia gracias a una fotografía que confirmaría el romance de la pareja. Fue el actor Xavier Noval, quien por medio de su cuenta de Instagram, publicó una imagen donde además de él, Boneta y Sodi aparecen juntos. Lo que llamó la atención fue la mano del cantante, la cual se ve claramente como acaricia la pierna de Camila, lo que volvió locos a sus seguidores y revivió los rumores sobre un posible romance entre ambos artistas. Te recomendamos, otro cantante sufrirá una tragedia como la de Fabio Melanito, así lo predijo Moni Vidente. Además, Noval expresó que los tres estaban preparando para la segunda temporada, haciendo alusión a la famosa serie de Luis Miguel. Incluso utilizó el hashtag AlmohadillasOficial, lo cual confirmaría también la ansiada segunda parte de la biografía de Luis Mee, que cabe destacar, fue todo un éxito en Netflix. Aquí te dejamos la foto para que tú mismo juzgues.